Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo vídeo de EmprendeTú. El tema de hoy es ¿Qué son los sistemas de facturación de mercado? ¿Y cómo funcionan? ¿Por qué alguien, por qué alguno de nosotros podría requerir o interesarse por un sistema de facturación de mercado? Bueno, vamos a partir de la base de que cuando hablamos de sistema de facturación, hablamos de cualquier sistema que te va a permitir emitir en Chile boletas de venta, afectas o exentas de IVA según sean las actividades económicas de tu empresa. También te va a permitir emitir notas de crédito, notas de débito, guías de despacho, electrónicas. ¿Ya? Esos son principalmente los documentos que se puede emitir en este tipo de sistema. Igual está la factura de exportación y también está la factura de compra y pueden haber un par de documentos más tributarios, pero digamos que la generalidad son boletas de venta, afectas y exentas de IVA, facturas de venta, afectas y exentas de IVA, e igualmente notas de crédito y notas de débito, guías de despacho. Esos son los documentos principales. Actualmente en Chile, la contabilidad es electrónica. De hecho, es obligatoriamente electrónica desde el año 2017. ¿Ya? Y incluso la emisión de boletas electrónicas igualmente es obligatoria a partir del 1 de enero de este año 2021. Ya no se puede emitir boletas en papel, salvo contadas excepciones, seguramente va a salir alguien en los comentarios que me va a decir, no, pero es que yo todavía tengo talonario y me lo han utilizado. Sí, efectivamente, si tú vivís en una montaña y podés acreditarle eso a servicio de impuestos internos, entiendo que todavía te tiene talonario, pero hablemos de la realidad de la mayoría de nosotros, los contribuyentes que tenemos empresa, tenemos obligación de llevar toda nuestra documentación de manera electrónica. Esto elimina los libros, elimina también la información de tener que guardar la documentación. ¿Ya? Y para poder entonces facturar necesitamos un sistema de facturación. Ahora, ¿necesitamos pagar aquí para los nuevos, los que quizás están partiendo con su empresa y están viendo este video o todavía no han iniciado un negocio? No, por ningún motivo necesitas pagar. Ahora, existe un sistema de facturación de servicios de impuestos internos que es completamente gratuito y que permite la emisión de todos los documentos tributarios que mencioné anteriormente. Antes no permitía la emisión de boletas, la emisión de boletas es como lo más nuevo, incluso hoy día el servicio de impuestos internos facilita una aplicación móvil para eso. De hecho, tengo un video sobre el sistema de facturación gratuito del servicio de impuestos internos, por si lo quieren ver, sobre emisión de factura, sobre emisión de boletas y sobre las principales aplicaciones del servicio de impuestos internos. Cada uno con su video independiente, también de facturación afecta y exenta de IVA. Hay una serie de videos respecto de facturación en el canal que podrían ser complementarios a lo que estás viendo ahora y por si quieres ahondar más en eso, no lo voy a ver en este video para no alargarlo tanto, sino que puedes irte a ver esos videos. Ahora, si existe un sistema de facturación gratuito del servicio de impuestos internos, ¿por qué yo podría requerir otro sistema o a qué nos referimos con sistemas de mercado? Un sistema de facturación de mercado es cualquier sistema de facturación que no sea el de servicios de impuestos internos. Normalmente va a ser siempre prohibido por una empresa privada, o sea, alguien tiene un emprendimiento, una empresa que se dedica a prestar este servicio. Y ahí uno dirá, ya, pero si existe un sistema de facturación gratuito del servicio, ¿qué sentido tiene que yo pague por algo que es gratuito? Hay cosas que el sistema de servicios de impuestos internos no hace o podría hacer mejor. Ahí entran los sistemas de facturación de mercado. Antiguamente, incluso era porque el sistema, por muchos años, el servicio de impuestos internos no permitía la emisión de boleta electrónica. Y como la boleta de venta es algo que normalmente se tiene que dar prácticamente todos los días, especialmente en comercio minorista, era necesario, si tú querías emisión electrónica, contratar uno de estos sistemas. Ahora ya no, porque el servicio igual tiene su propio sistema, entonces ya esa no sería una motivación para tener que contratar estos servicios. Sin embargo, como digo, cada uno de estos sistemas de mercado tiene una serie de funcionalidades que hacen cosas mejor que el del servicio de impuestos internos. Que, ojo, es muy bueno. Aquí no estoy diciendo, anda a comprar un sistema de mercado, no ocupes del servicio de impuestos internos. En mi caso, he ocupado el del servicio de impuestos internos por muchísimos años. Hace muy poco me cambié uno de mercado, pero me cambié uno de mercado simplemente porque justamente necesitaba hacer una integración con sitio web para poder automatizar procesos de venta. De hecho, dejé igual hace poquito un video en el canal respecto de automatización de procesos de venta. Y eso, por ejemplo, el servicio de impuestos internos no tiene una API para integrar con un comercio electrónico y se emite automáticamente la boleta o la factura según lo que elija el cliente. ¿Ya? Como no está esa alternativa, yo me tuve que cambiar a un sistema de mercado. Me cambié a uno que se llama Lioren, de hecho. Que es muy barato. De hecho, igual lo expliqué en el de procesos de venta. Acá, de hecho, yo no tengo ningún convenio con Lioren, ellos no me pagan por hacer este video, sino que simplemente les estoy comentando, como lo hago en muchos videos, cuál es el que yo actualmente estoy utilizando y que hasta el momento me han dado bastante bien, aunque llevamos bastante poco todavía con el sistema. Entonces, los sistemas de mercado, de nuevo, para recapitular cualquier sistema de facturación que no sea el del servicio de impuestos internos, ¿por qué podríamos requerirlo? Porque puede ser que haya algo que no hace el del servicio de impuestos internos y que nosotros necesitamos. Lo más común, lo más común hoy día, es cuando tengo que integrarlo a algún sistema de comercio electrónico. Ahí sí o sí vas a necesitar un sistema de mercado, Lioren u otro, porque de lo contrario vas a tener que estar emitiendo boletas de manera manual. Mucha gente lo hace así. Nosotros decidimos por integrar todo y automatizar todo y por ende que la boleta se emita de manera automática. Si hablamos de precios, nosotros por todo lo que es emisión de boletas, facturas, tenemos módulos de notas de crédito y todo, llega como a los 16.000 pesos mensuales. O sea, es muy, pero muy barato igualmente el servicio. Por ende, si uno tiene un comercio electrónico, lo mejor sería hacer una integración completa y efectivamente la emisión automática. También, ¿qué otras cosas me he dado cuenta ahora que he podido ocupar un software de mercado? Hay una serie de operaciones que son más sencillas de hacer. Timbraje, por ejemplo, el timbraje electrónico, no tienes que estar metiendo a cada rato la clave del certificado. O sea, si facturas mucho probablemente te puede convertir un sistema también de mercado. Si emites mucho documento, porque es más rápida efectivamente la emisión, es más sencilla. Igualmente, ¿qué otras cosas podría ser que necesites? Facturación recurrente. Si tú vas a tener listas de, por ejemplo, nosotros tenemos servicio de contabilidad y tenemos que facturar una lista completa de clientes. Eso, por ejemplo, nos lo hace Lyon y estoy buscando algún otro tipo de integración que me permita facturar una lista completa. Aunque, igualmente, tiene una opción donde yo guardo a cada contribuyente al que le estoy emitiendo y puedo duplicar la factura en la próxima facturación. Por ende, igual, facturar a grandes listas sería muy sencillo simplemente por la vía de duplicar que no te permite el servicio de impuesto interno porque no te permite guardar a quien le emitiste una factura anteriormente. Así que eso igual está bastante interesante y probablemente una serie de funcionalidades que van mucho más allá de las prestaciones que te da las del servicio de impuesto interno que, de nuevo, es muy bueno y probablemente para una microempresa, para una pequeña empresa anda bastante bien. Pero cuando ya uno empieza a requerir algo más avanzado, algo más robusto, tienes mucha mayor facturación, tienes más volumen de documentos, necesitas hacer integraciones, sí o sí vas a caer en algún momento en la necesidad de un sistema de mercado que, como digo, funcionan bastante bien y además a precios muy, pero muy competitivos. Y por último, quizás no necesitas un sistema de mercado, pero estas son cosas que igual tienes que manejar como emprendedor. Recuerden que siempre acá en el canal predicamos porque los emprendedores tenemos que ser personas informadas, saber de todo tipo de cosas que tienen que ver con nuestro negocio y cuando te pregunten por qué es un software de mercado, cómo funciona, por qué no tienes uno, aquí ya tienes las razones finalmente de qué es lo que es, cómo funciona. Como digo, probablemente, ah, una cosa importante de los software de mercado antes de que se me vaya. Si contratas uno, avísale a tu contador, porque hay una serie de procesos adicionales que se deben hacer para integrar eso nuevamente a tu contabilidad. A veces hay discrepancias entre lo que muestra el sistema de facturación de mercado con lo que muestra el SI a pesar de que están en línea y hay correcciones que se deben hacer ahí que son un poquito más avanzadas. De hecho, a nuestros clientes de contabilidad, porque nosotros prestamos el servicio de contabilidad mensual igualmente, también, si es que se integra en algún sistema de facturación de mercado, les pedimos que nos avisen y nos den los respectivos accesos para efectivamente ir corroborando que la información que se está cargando en la facturación mensual igualmente es la que corresponde. Si tienes un comercio electrónico igual, siempre revisa que efectivamente se estén emitiendo todos los documentos. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido algunos problemas de documentos que no se han emitido, porque hay lapsos de repente en el sistema, aunque no es normal. Y de hecho, tiene que ver el caso de nosotros por algunos temas de configuración que todavía estamos apostando para nosotros aprender bien cómo funciona el sistema. ¿Ya? Porque después de eso, eso ya no debiera ocurrir. De hecho, a nosotros ya no nos debiera seguir pasando tampoco. Así que eso era lo último que se me quedaba, que esos detallitos también uno tiene que considerar a la hora de, si me voy a ir por un software de mercado, tengo que efectivamente informar a mi apoyo contable, tengo probablemente que también tener a alguien que me apoye en temas de desarrollo, programación, si lo estoy integrando en un sitio web, porque pueden suceder algunos problemitas que no es difícil de solucionar, pero que igualmente requieren un soporte especializado. Esto es lo que quería contarles el día de hoy. Si les gustó este video, por favor, denle manito arriba, me gusta, nos ayuda muchísimo. Igual, por supuesto, comparte este video. Cuéntame qué te parece el servicio, el sistema de facturación de servicios de impuestos internos, que es el más probable que uno usa, o si utilizas algún sistema de facturación de mercado, si recomiendas alguno. Los comentarios, como siempre, siempre abiertos. Si tienes cualquier duda, consulta igualmente. Siempre trato de responder absolutamente todo. Instagram y TikTok, donde subimos regularmente videos cortos. Y nos vemos en el próximo.